Sí, bueno, como decías, Mauri, ya arrancamos esta semana el lunes con la etapa regional de natación, así que bueno, la verdad que tuvimos 5 clasificados por la final provincial, tuvimos un sub-14, dos sub-16 y dos universitarios, chicos de Freetime y chicos de natación del Club Social, así que la verdad que muy contentos que tengamos nuevos clasificados a la final provincial, así que bueno, y hoy estamos llevando a cabo lo que es la categoría FUPSA del sub-14, la estamos llevando a cabo acá en el Club 9 de Julio, y otra llave se está haciendo en el Club Social, porque la verdad que eran muchos partidos, ponían a las 12 ciudades a participar, así que bueno, dividimos las dos llaves, para que no se nos haga tan tarde por si le dejamos en un solo lugar, así que bueno, la verdad que está jugando el primer partido, acá está jugando Chacuco contra 9 de Julio, y bueno, la verdad que es muy lindo todo, agradecerlo. ¿Dicemos que están participando en Futsal? Sí, bueno, acá está jugando Chacuco 9 de Julio, después tenemos a Viamonte, Junín, Bragado, Pehuajó, Carlos Casares, Alén, Arenales, tenemos a Alberti, la verdad que son muchas ciudades que vienen, por eso tratamos de dividir para que no se haga tan tarde, porque si no, se nos vamos a terminar 9 y 10 de la noche del último partido, así que bueno, dividimos dos llaves para tratar de terminar 2 o 3 de la tarde, y también para que no usarle a un club tanto los tantos tiempos, y sacarle tanta actividad, así que bueno, tratamos de dividirlo para ya a la 1 de la tarde terminar toda la etapa, así que bueno, la verdad que es muy lindo todo, como veníamos diciendo siempre, que se vengan cumpliendo los protocolos, no se pueden usar los vestuarios, ya vienen los chicos cambiados desde su lugar de origen, salvo alguna excepción, le dejamos permitir los lugares, o más que nada en los baños, porque sabemos que esto sigue la pandemia, no terminamos, pero bueno, como hablábamos ayer, desde que arrancamos desde el 3 de agosto hasta hoy, no tuvimos ningún caso positivo en los chicos que viajaron, nada, ni en técnicos, ni en profes, así que la verdad que se vienen respetando todo. Eso es importante y destacar porque bueno, estamos viendo algunos casos de variante delta. Exacto, por eso ayer cuando hablaba también decía eso, que la verdad que gracias a Dios, desde que el primer día que arrancamos, de esos primeros días de agosto hasta hoy, no tuvimos ningún caso positivo, ni nada parecido en ningún chico que viajó, que jugó, o profes. Así que la verdad que se vienen respetando bien eso, y como decía vos, estos casos se han detectado por ahí, gracias a Dios fueron casos por ahí que no estuvieron en Chacabuco, que ya fueron hace tiempo, pero que no nos podemos relajar en eso, porque si no se puede complicar. En cuanto al futsal, bueno, que es partido único, o son dos llaves, después van a una final. No, son dos llaves, cada llave para llegar a la final tiene que jugar tres partidos, y ahí recién ya llegan a la final, por eso te decía que si no, se hacía muy extenso todo el día en un lugar, así que bueno, tratamos de dividirlo, para que en la final llegue a la una o dos de la tarde, se pueda hacer. Así que bueno, hoy el futsal, el viernes que viene, el viernes próximo este, tenemos lo que es el handball, sub 16 acá en Chacabuco, que va a salir a casi en el club 1 de julio, porque son partidos, son seis partidos nada más, así que lo vamos a hacer acá en el club 1 de julio, y ya cerraríamos esta semana, y ya la semana que viene también, ya lo que traeremos es el handball, va, antes tenemos el jueves 23, tenemos la semifinal, y final del fútbol sub 16, fútbol 11, que se había suspendido por el tiempo, hace la semana pasada, así que lo hacemos el jueves que viene, acá en el club 1 de julio, y el viernes 24, hacemos el handball sub 18, en la cancha 9 de julio también. ¿Con eso se estarían cerrando las regionales, digamos o no? No, y nos quedaría la otra semana, que ahí nos quedaría todo el rugby, toda la pelota, y todo el voley, y ahí sí ya cerraríamos lo que sería toda la etapa regional, y ya ahí los primeros días de octubre, tenemos una reunión con lo que sería la Secretaría de Provincia, y del torneo bonaerense, para definir cómo sigue toda la etapa, si seguimos como venía habitualmente, ya los ganadores a Mar del Plata, o si se hace otra llave más a otro interregional, que todavía no lo tenemos definido, así que bueno. Me imagino que eso se va a ir definiendo, en base a la situación epidemiológica, y en base... Exactamente, eso va a ir viendo a ver cómo va todo, cómo viene situación eso. Nosotros lo que le planteamos también a provincia, le hemos planteado desde distintos municipios, que necesitamos una respuesta, porque si nos dicen que en noviembre se llama Mar del Plata, nosotros tenemos un mes para tener que tratar de conseguir hotel, el transporte, que no es como en otros años, que por ahí era contratar un hotel, y íbamos todos a un hotel, por ahí ahora con todo el tema de protocolo, pues tenemos que dividir la delegación a un lado, a otro, el tema de transporte que va al 80% también, tenemos que ver la cantidad de transporte que tenemos que utilizar, por eso le planteamos a provincia que necesitamos con tiempo, porque no es que de un día... Para poder prever, claro. Exactamente, porque no lo hacemos de un día para el otro, de toda la organización del viaje a Mar del Plata. Pero bueno, ellos dijeron que los primeros días de octubre, ya van a tener definido cómo vamos a seguir, así que bueno, ahí les informaremos a todos los clasificados, que tenemos alrededor de 30 clasificados hasta ahora, la verdad que muy bien, cómo se sigue después del mes de octubre.